Hola, bienvenidos al quinto programa de reintegración es paz. Créanme, los cuatro programas anteriores me han dejado la convicción de que la paz será imposible si no hay reintegración. Pero al mismo tiempo han aparecido las dificultades enormes que tiene la propia reintegración. Ese va a ser nuestro asunto de hoy con la ayuda de unos invitados muy especiales. En primer lugar voy a llamar a Luis Eduardo Arango. Ese nombre le suena, ¿cierto? Es un actor muy conocido y muy querido por todos nosotros. Yo en este momento veo al taxista. Sí, pero dejé el taxi afuera, don Javier, que pena no se puede entrar hasta aquí. ¿Amarillo o Uber? Amarillo por ahora. ¿Amarillo por ahora? Por ahora, sí. ¿Te resistes a lo otro, al blanquito? Hasta que no esté reglamentado. Luis Eduardo, te llamamos aquí sobre todo porque admiramos esa capacidad que tienen los actores de asumir nuevos papeles. Así es. ¿Eso es fácil o...? No, nunca es fácil. Nunca es fácil. Sobre todo cuando se tiene una carrera dilatada como la mía, en la que cada nuevo proyecto es una dificultad mayor. Empiezo a pensar, bueno, ¿aquí qué voy a hacer que no haya hecho? Ya. Después de haber hecho tantas cosas. Entonces, el actor llega a ser el personaje de las mil caras y las mil identidades. Sí, así es. ¿Peligroso? Peligroso, claro que sí. De ese problema vamos a estar hablando y va a ser muy importante la ayuda que tú nos prestes con tu experiencia. Espero que seas. Bienvenido. Muchas gracias, Javier. Adelante, Luis Eduardo. Gracias, gracias. Profesor Manuel Salamanca, usted nos va a dar la mano sobre todo para aterrizarnos. Hola. Profesor, encantado de verlo. Igualmente, igualmente. El profesor Salamanca es de la Universidad Javeriana y por razones de la vida ha estado enredado en asuntos de violencia y creo que gran parte de su biblioteca está con temas de violencia para hacerla entender. Más y más, Javier, yo pienso que lo que estamos haciendo es que esa biblioteca se llene con libros sobre paz y construcción de paz. A ver si algún día dejamos de leer tanto sobre violencia. Y ya se están produciendo. Y estamos haciéndolo, sí. Maravilloso. Así es. Usted nos va a prestar una ayuda enorme, nos va a aterrizar. Gracias. Adelante, profesor. Y John, ¿por ahí andas? Sí, señor. John es el hombre que nos va a aterrizar porque nos va a contar la dificultad que hay para hacer ese salto de la reintegración. ¿Lo has vivido? Sí, claro, sí, señor. Ahorita, pues, le doy gracias a Dios por ser un modelo para la paz también. Sí. Y eso es lo que yo espero. Bueno, una paz para todos. Pues, te agradezco mucho tu presencia aquí. Bienvenido. Y vamos a hablar sobre estos asuntos. Cualquier clase de cambio que se introduzca en la vida personal o en la vida social, ese cambio no es fácil de hacer. Para Luis Eduardo, desde luego, ¿se cambio se ha convertido en una rutina, Luis Eduardo? Sí, pero mientras menos rutinario sea, es mucho más atractivo. O sea, cuando uno lo hace apartarse más bien de la rutina y tratar de reinventar, de hacer algo nuevo, novedoso, diferente a lo que ya se ha hecho, apartarse es eso de la rutina. Entonces, ahí es donde comienza a ser interesante y donde es vital. Es parte del tema que vamos a seguir tratando con la ayuda del profesor. ¿Hasta qué punto las dificultades del cambio frenan el proceso de paz en Colombia? Este, a mí me parece que es un país que se está preparando y que está dando pasos grandes precisamente para asumir un cambio que va a ser fundamental, que es el de comenzar a vivir en paz. Siempre me he preguntado, ¿cómo vamos a ser los colombianos y las colombianas para dejar atrás una historia de guerras, para aprendernos, reaprendernos en un país en paz, en un país en legalidad? Y eso supone una disposición al cambio enorme. ¿Cuál es la dificultad mayor, John, que se le presenta a una persona que se reintegra? ¿La dificultad mayor? Bueno, pues de pronto el recibimiento de la sociedad, ese cambio que tiene de expectativa de donde viene, a donde llega, entonces ahí ya encuentra un poco inconveniente, pero son cosas a las cuales se resuelven. Entonces, como lo ven, son los elementos del tema que vamos a estar tratando dentro de unos minutos. Mientras tanto, unos mensajes. Vamos a hablar sobre las dificultades del cambio. Quizá usted no lo ha pensado, pero una persona que, por ejemplo, estaba en la guerrilla y se reintegra, tiene unos problemas de cada día. Por ejemplo, ellos no conocen un cajero. Y entrar a un cajero supone un cierto conocimiento. Ellos a lo mejor no han visto un ascensor y, mucho menos, un celular, aunque tengo entendido que ese se convierte en un instrumento de guerra en determinado momento. Lo cierto es que esos cambios que acabo de mencionar son los menos importantes. Entonces, hay otros que son mucho más graves. Aproximémonos al tema, oyendo a Luis Eduardo que nos hable, nos cuente, ¿cuál es el personaje que le ha costado más trabajo asumir y por qué? Hubo un personaje que hice en una serie que se llamaba Tiempos Difíciles y era un paramilitar. Y este personaje, sí, me costó mucho trabajo asumirlo porque, de hecho, estaba en contra, mi mente y mi espíritu estaba completamente en contra de ese personaje. Y cuando uno está actuando un personaje, lo primero que tiene que hacer es tratar de enamorarse del personaje. Pero era muy jodido enamorarse del personaje de esta calaña, ¿no es cierto? Y entonces tuve que encontrarle otros aspectos, unos aspectos, digamos, humanos que lo aterrizaran para mí, que lo hicieran creíble, que lo hicieran visible y poder darle el tono de maldad que requería el personaje para la serie, en los libretos. Entonces, ahí, ese fue el trabajo más grande, ¿no? El más dificultuoso. El recuerdo de encontrar una afinidad con un personaje aparentemente tan malo que era imposible decirlo de ningún modo. ¿Y llegaste a sentirte cómodo con ese personaje? Claro que sí, sí, me sentí muy cómodo. Tanto que había momentos, en aquella época, había un grupo de jóvenes que ahora ya son muy reconocidos actores, pero en ese momento estaban como empezando y les causaba, tenían escenas conmigo y les causaba pavor, ¿no? Entonces era, todo salía de un natural, porque ellos empezaban la escena y cuando eran conmigo la cosa era realmente de terror y de pavor, yo les infundía miedo. Imagínense, yo infundiendo miedo con esta carita, pues, que yo no... Pero daba, pero justamente cuando uno se mete en el personaje, pero ese personaje me causó gran dificultad, porque mi mente y mi espíritu iban en contra de él desde el comienzo. Entonces tuve que encontrar otras cosas para hacerlo cariñoso a mí mismo y agradable y poder hacerlo bien, ¿no? Estamos hablando de ficción, que es una forma de aproximarnos a un tema que es bien importante. Hablemos ahora de la realidad de ese cambio. ¿Qué es lo que conoces tú de las dificultades que experimenta la persona que da el salto desde el monte hasta la integración? ¿Cuáles son las dificultades? Pues de pronto el recibimiento de la sociedad. ¿Esa es la dificultad mayor y lo que más temen? De pronto también el otro temor es que sepan de dónde viene. Sí. El ejemplo es estar usted en una empresa que ya haya conseguido su trabajito o algo formal y que se den de cuenta quién era usted. O qué hizo en su pasado. Entonces, hoy ha llevado a que esto llegue el tiempo de que a ustedes como que lo dejan a un lado, pero de eso se trata esto, de darle a conocer a la gente lo importante que también somos las personas que tienen un pasado, para poder que le den la mano y que sigan adelante, porque eso es lo que se espera para una prosperidad, para una paz, que se está anhelando. Esa es la dificultad que más se teme, el rechazo que se experimenta por parte de la sociedad. Sí, claro. Profesor Salamanca, ¿eso de veras constituye una dificultad en este momento? Mire, todos los procesos de reconstrucción de memoria son unos momentos políticos muy importantes. Es decir, cuando uno se da a la tarea de reconstruir el pasado es porque la está proyectando al futuro. Y ahí se convierte en un instrumento de construcción de paz. Fíjese que este panorama político de la reconciliación es uno que nos exige dejar atrás un pasado para escribir un futuro común. Y en eso, eso pasa por supuesto por el esfuerzo de personas, pero también por el esfuerzo de una sociedad entera que tiene que estar preparándose para asumir todos los retos de vivir en paz, que son un cambio profundísimo. Qué importante es eso, porque a veces la gente piensa que esto es fácil, que se firman unos acuerdos y tal. Por el contrario, supone eso una preparación de todos los colombianos, tanto de los que se reintegrarán como de los que los recibirán. Algo de eso tenemos en la crónica que enseguida vamos a mostrarles. No se acaba el problema cuando yo me desmovilizo, se acaba realmente cuando una sociedad está preparada a recibirle y que con la voluntad de esta persona al tomar esa decisión pueda continuar y sostenerse en la legalidad. Creo que el gran desafío es la sostenibilidad de una decisión como esta. En la vida armada donde estuve, digamos, para mí fue algo, me tocó muy duro. Sufrí mucho, bastantes sacrificios. Aparte de eso, el deseo mío era ser madre, tener bebés y pues allá no se podía. Me ha tocado duro, pero me he sentido agradada con esta vida. Me siento muy bien, he tenido apoyo de mi familia, he tenido apoyo de mi esposo, de la ACR y de varias amistades que uno ya va conociendo poco a poco. Yo como miembro de la comunidad he trabajado con ellos, a pesar de que ellos son un grupo que está en un proceso de, o sea, se están como fortaleciendo. Entonces, pues es un grupo que ha sabido trabajar muy bien porque yo como comunidad he venido trabajando con ellos y se les ha visto el cambio, se les ha visto las ganas de salir adelante, las ganas de progresar, porque con este proyecto, pues no solo les benefician ellos, sino que nos beneficiamos parte de la comunidad. Yo decido desmovilizarme porque veo que el gobierno le brinda a uno una buena garantía, tanto como en estudios, como en educación, como en la libertad, que es lo más lindo que un ser humano tiene. Primero, los trabajos que me doy, me voy a demostrarles como persona o cualquier ciudadano. De pronto yo con el hecho de decirle, no, mire, yo soy desmovilizado, entonces a Diana crees que yo le estoy diciendo es para que me den ese trabajo. Yo hago lo contrario, primero le trabajo, cuando ya me gano la confianza, que veo que sí es apto, le comento, mire, yo soy desmovilizado, yo soy de este proceso, y las personas automáticamente cambian la actitud de lo que pensaban porque me ha pasado. Entonces, por eso no lo revelo, para uno primero conocer la virtud de las personas, qué piensan de nosotros. Como Agencia Colombiana para la Reintegración, desarrollamos una serie de servicios, apoyamos a las personas en este proceso, sobre todo en generar esas habilidades y esas competencias para la civilidad, para enfrentarse a un mundo en donde se requiere formación, pero si no hay quien forme, pues no se van a formar. Pero además de formarse, si no hay quien da empleo, pues es complicado que se logre. Entonces es un llamado como a toda la sociedad que deseamos la paz, construir paz, es necesario aportar a esa construcción. No solamente que podemos quedarnos con la mirada de querer que ocurra, siendo actores pasivos en ello. Necesitamos creer que se puede, pero también nosotros tomando el papel que nos corresponde como sociedad. Como se dan cuenta, los desmovilizados requieren mucho más que la acogida. Traen una cantidad de necesidades insatisfechas. Y está ocurriendo algo muy curioso. Uno le pregunta a la gente, ¿usted quiere la paz? Todo el mundo quiere la paz. Pero la paz, ¿qué supone? Supone la reintegración de personas. Supone una transformación como lo siguiente, al que antes se miraba como enemigo, hay que comenzar a mirarlo como prójimo. Y esto, desde luego, va a requerir mucha comprensión y mucha capacidad de recepción de las personas que vienen, que piensan distinto, que actuaron distinto, y a los que eventualmente se los consideró como enemigos. Ellos, a su vez, traen en su mente muchas dificultades por resolver. A ver, John, ¿tú nos puedes explicar eso? ¿Qué es lo que hay en la cabeza de alguien que se reintegra en el momento en que entra a una sociedad que no sabe si lo recibirá bien o mal? Pues, primero, un temor. Temor. Es un temor. También encontramos el sentido de acoplarse a usted, de pronto, la movilidad, el cambio social, la tecnología que se encuentra. Ejemplo, un transporte de Transmilenio. Ajá. Eso es un ejemplo para la persona que llega, porque encuentra un caos y usted no está acostumbrado a eso. Ya. Entonces, eso es un pequeño paso, pero para uno es muy grande. Pero, pues, en dificultades también lo que trae de allá es, de pronto, el que da un paso, el que da un paso firme y tiene esa decisión tomada, yo digo que se le hace más, de pronto, más fácil las cosas. Porque ya trae algo en mente de hacer, de un cambio, de como de volver a nacer. O sea, un segundo nacimiento con todas las implicaciones que tiene un segundo nacimiento. Yo recuerdo en este momento un episodio, en mis tiempos de reportería en un noticiero de televisión. Un día llegó un mensajero de las Farc que quería que le llegara un mensaje al presidente Betancourt. Conversé con él, me entregó el mensaje y demás. Al día siguiente me avisan de la portería que estaba nuevamente el mismo señor. Entonces venía a contarme que le había pasado que todo el dinero que tenía se lo habían robado en un bus. Un guerrillero que fue asaltado en un bus. ¿Por qué? Porque para él la vida en un bus, la vida en la ciudad, es muy distinta de la vida en el monte. Es otra jungla. ¿Ah? Es otro monte. El monte, ese citadino, es otra jungla. Es eso, es otro de los problemas. Frente a esos problemas de capacidad de recibir a estas personas, ¿Usted cree, profesor, que estamos preparados? Mire, estamos en un momento en el que damos un paso enorme cuando, primero, concebimos que la desmovilización, la reinserción y la reintegración de personas es un proceso de mucha gente que además se da en el ámbito comunitario, pero es un momento en el cual la pregunta tiene que empezar a formularse sobre los individuos, sobre esos individuos que han tenido esta oportunidad, esta oportunidad de nacimiento, tras una guerra enorme que en ningún caso podemos esperar que se pare en tres años de negociación. Sería, digamos, tonto pensar que un proceso tan, tan largo pudiera pararse así, pero que en este mismo momento está teniendo que dar paso a una realidad en la cual tenemos que empezar a pensar en las personas, en los individuos que se tienen que acomodar a una vida cotidiana que no es la de la guerra, que es una vida cotidiana distinta. Y ahí es en donde uno sabe que los expertos y las expertas no somos las personas en las universidades, no somos las personas que formulamos política pública desde Bogotá, sino son las personas que han estado en la guerra en todas las regiones de este país. Y uno de los hechos que está detrás de los temores de la gente frente a la persona que se está reintegrando es que esa persona pueda volver a las andadas. Y esto llega a suceder porque se ha sentido rechazado y piensa, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y por consiguiente, aquí me reciben mal, en cambio mis antiguos compañeros de armas me pueden recibir mejor. Pero ese problema de la reincidencia es un problema que estuvimos consultando con la gente en la calle. Y vean ustedes los resultados. Bueno, la reincidencia es un acto que comete una persona dos veces. Puede ser un delincuente que salió de la cárcel y vuelve y roba, eso es una reincidencia. Ahí es la cuestión donde lo pone a uno en duda, el por qué vuelven a reincidir. Si no les gustaba lo que están haciendo o les gustaba lo que hacían. Yo creo que el principio de todo esto es brindarles las oportunidades y no hacerles como, es el rechazo que yo creo que es inminente frente a este tipo de personas. La sociedad está muy cerrada en sus reglas totalmente cuadriculadas y creo que no van a aceptar muy fácilmente a los reinsertados. Ahí es donde está el problema. Creo que si uno como sociedad no los vuelve a aceptar, pues reinciden, ¿no? O sea, como que vuelven a lo que estaban haciendo antes y pues uno como sociedad está fallando. Uno piensa que las negociaciones no solamente se harán en La Habana, sino en el interior de cada persona. Recibo o no recibo a los que antes consideraba enemigos, y ahora los puedo considerar y debo considerar como prójimos. Estamos muy lejos de eso, John. Pues ahí sí, como lo decía, que eso es un cambio también en uno y en toda la sociedad. Entonces yo digo que si aceptamos primero esto, si aceptamos al que viene y le atendemos la mano para darle una nueva oportunidad, yo digo que sí va a haber un... ese es el primer paso a la paz. Pero si tenemos esa mente todavía en que qué va a hacer o esa persona es que sabía solamente hacer esto y ahorita llega acá, ¿qué va a hacer acá? Pues va a seguir en las mismas... ese es el pensamiento que tenemos nosotros. Pues no, mire que no. Mire que hay un programa, el programa ha ayudado mucho porque usted llega allá, dura un determinado tiempo, le abren puertas, y también lo llevan como de la mano en lo que usted necesita, lo ayudan. Hay personas que necesitan psicológicamente atención. Entonces todo eso es para dar el paso a la sociedad. Hoy en día el programa ACR está ayudando mucho en eso porque habían problemas primero que llegaban y duraban un tiempito y salían. Entonces ahí es donde llega el peligro de que vuelven a reincidir, como dice la comunidad. Pero ahorita se le está dando esa oportunidad de expresarse, de sentirse bien primero, de la oportunidad al estudio, la oportunidad a un trabajo, se lo ayudan a conseguir o si no uno mismo lo consigue. Pero entonces ya la gente está cambiando mucho. Ya hay una oportunidad de cambio antes de salir como a la sociedad. Luis Eduardo, ¿cómo viste a las personas que respondieron a la encuesta? ¿Dan motivo de esperanza o más bien nos ponen a la expectativa? Yo creo que más bien nos ponen a la expectativa que esperanza, porque es que lo que yo siento es que la sociedad en la que estamos viviendo ahora es una sociedad más de supervivencia. La gente supervive, supervivimos. O sea, no estamos viviendo, estamos sobreviviendo más bien, somos sobrevivientes. No solamente por el conflicto, sino también por la misma situación económica y social en la que estamos atravesando. A mí me parece que hay una desigualdad enorme en el país y que esa desigualdad conduce a resentimientos y los resentimientos a odios y los odios a la guerra. La guerra es un negocio. Para mí desde siempre ha sido un negocio. Siempre hay alguien que gana con la guerra y generalmente el alguien que gana con la guerra está oculto, está tras bambalinas disfrutando de sus ganancias, mientras que la gente se mata. Para mí la guerra es el más grande negocio que hay que erradicar, mejor dicho, peor que cualquier otra cosa, peor que las drogas, peor que la delincuencia común. O sea, el negocio de las armas, por ejemplo, del que nadie habla, ¿no es cierto? Siempre hay alguien que está vendiendo armas y siempre hay alguien que está negociando con las armas y está ganando dinero con las armas y con la guerra misma. Entonces, en este momento es una sociedad de supervivencia. Yo no veo en la gente que habla muchas esperanzas, ¿no es cierto? Porque siento que hay gente que está diciendo, viene gente a quitarme lo que yo tengo o a quitarme el trabajo del que estoy disfrutando, a disputar conmigo un trabajo cuando estaba antes en la ilegalidad. Entonces, la situación es como que más bien no, mejor que no vengan. Eso es lo que yo siento y veo con las entrevistas. En unos minutos vamos a escuchar al profesor que nos puede dar muchas luces sobre esto. Mientras tanto, abramos un espacio para unos mensajes. Se me iba olvidando recordarles a ustedes nuestro Twitter, arroba reintegración, para que nos den sus comentarios. Y creo que serán comentarios muy interesantes, ayudados ahora por el profesor Salamanca. Llama mucho la atención que nuestra historia, toda desde la independencia, ha estado dominada por las guerras. Como si la guerra fuera una fatalidad que llevábamos en nuestro ADN. ¿De veras está en el ADN de los colombianos la guerra? Teóricamente, desde Barcelona, en 1982, en una gran conferencia de paz, se negó la genética de la guerra. Yo creo que eso es muy importante entender que cuando los seres humanos actuamos violentamente, estamos tomando una decisión. Y entonces, también en ese sentido, detrás de una decisión de violencia, hay una serie de responsabilidades que vienen junto a esa decisión voluntaria de hacernos daño. Luego, eso es una esperanza para decir, no, eso no es simplemente una cuestión que venga inscrito en nuestra historia o que venga inscrito en nuestro ADN, no, de ninguna manera. Eso sería una renuncia absoluta a la posibilidad de construir paz. Entonces, digamos, en ese sentido, precisamente, aquí voy a traer a un señor muy importante que se llama Carlos Marzo. Si uno estudia la historia es para que no se la repitan. Y este es este momento fundamental en el cual los colombianos y las colombianas tenemos una oportunidad de reescribirnos como personas en una convivencia y en la reconciliación. Nos deja como conclusión que el problema de la paz es un asunto que está en manos de todos y que no nos podemos excusar diciendo que es parte de nuestro ADN. Nosotros escribimos si este es un país en paz o en guerra. Y una de las formas de escribir en clave de paz es estar dispuestos a recibir a los que piensan diferente y a los que ayer considerábamos enemigos. John, ¿tú crees eso posible? Pues yo paso a creer que sí, sí es posible de pronto de que lleguemos al punto en el cual de que aceptemos, de aceptar ese vínculo de dos, porque es como si fueran dos familias en guerra y de llegar al momento de que de esa familia se vinculara con esta familia, entonces tenemos que aceptar ese encuentro, esa vinculación de las dos parejas. Es un mensaje de optimismo con que termina este programa. Yo los invito a que hagamos un brindis por ese mensaje de optimismo. Claro que es un brindis con café, advierto a todos los televidentes, es con café. Por supuesto que sí. Salud, salud y paz. Salud y paz, gracias. Porque con eso terminamos este programa. Les hemos agradecido mucho siempre a ustedes su presencia y en este momento a los invitados. Ya vieron que un tema que al principio parecía muy difícil, ese de abrirse para recibir a los otros, nos ha resultado un tema inspirador, e inspirador de esperanza. De modo que, con toda razón, también brindo con todos ustedes, los televidentes, por ese deseo de que abramos el corazón y las casas para que entren los que antes considerábamos enemigos y entren ahora como prójimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!